Señor Intendente Patricia Lizárraga, lo que es el avance de las obras en el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Este Centro de Excombatientes, que este espacio fue cedido para ellos. Esto que cuenta la historia, cuenta su pasado, cuenta su presente. Así que es por eso que invertimos acá en este Centro de Excombatientes, acompañándolo al señor Villa, a la gente, también a los excombatientes, para que los jóvenes, los niños, estudiantes de acá de Famailla y de otros lugares se puedan acercar y conocer un poco más de historia. Señor Juan José Villa, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Perlas del Sur. Es una sorpresa para nosotros y un orgullo por todo lo que ha hecho ella y su grupo de trabajo. Y agradecerle en nombre de todos los combatientes de Perlas del Sur y de Tucumán. ¿Cómo avanzan las obras en este centro? Ya estamos haciendo los últimos retoques, ya próximos a inaugurar. Falta la fecha de inauguración que lo va a poner la señora Intendenta. Y bueno, estamos esperando eso. Un lugar que va a servir para educar, para hacer memoria y que va a recibir a las distintas instituciones de nuestra ciudad. Por supuesto, de toda la provincia, no solo de la provincia, también de la provincia vecina de nosotros. Vamos a recibir de las escuelas. Ya tenemos ya un plan de trabajo. Vamos a exhibir todas las documentaciones, materiales de su uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a tener la vida y obra de cada combatiente de Perlas del Sur, de la provincia de Tucumán también y de otras provincias también. Estamos trabajando con todos los grupos de la provincia, inclusive con la gente de Buenos Aires, que ya le hice ver a la señora Intendenta el año pasado, que hemos traído autoridades de Buenos Aires para inauguración de varios monumentos. Así que estamos trabajando de forma muy buena con todo, gracias a la señora Intendenta que se comprometió con este lugar. Por el municipio que soñamos, gestión Patricia Alizarraga, Gobernación Juan Manzur.